Hola cocinillas, ¿qué tal estás? Bienvenido a nuestro canal. Hoy tenemos a Alberto Gerín y hemos hecho una reforma integral en Jaca, que lo flipas. Quédate con nosotros y vamos a verlo. Alberto, ¿una reforma integral en Jaca? Sí, nos surgió un compromiso con un cliente muy especial y nos decidimos a desplazarnos a Jaca a cometer la reforma integral de esta vivienda tipo duplex, además en un entorno privilegiado como es la ciudadela de Jaca. Y bueno, aquí estamos hoy en el resultado final, que la verdad es que a mí me llena de orgullo poderla haber hecho. La verdad es que ha quedado súper chula, es un piso entero, con dos baños, con una cocina abierta al salón. La cocina abierta al salón, Alberto, a través de una cristalera, para evitar el tema de ruido, pero sí que hay una homogeneidad en los acabados. Sí, hemos intentado llevar que predominasen los blancos y el roble. Ya ves que el roble, aunque sean distintos materiales, tenemos porcelánico en la cocina por uso o mantenimiento, tenemos un laminado en salón y la escalera que está hecha con unos manperlanes de roble natural. Esa escalera es súper chula, a mí me parece que le ha dado un toque a la vivienda espectacular, o sea, que la cocina y el salón se vean separados por esa escalera. ¿Es una escalera de diseño tuyo? Sí, bueno, sí. Directamente, pero luego a mí lo que más me gusta de la escalera es que no tiene junta entre pecaño y pecaño. Sí, bueno, hemos mecanizado unos manperlanes, lo que hacemos es mecanizarlos por el interior con ingletados y hacerle el doble, con lo cual la capa noble de roble se queda intacta y perfecta. Muy chulo. Y luego, además Alberto, es de mucho detalle, ya tenemos en el canal otro vídeo hecho con Alberto, que hicimos una cocina muy divertida que tenía una puerta secreta, os dejo aquí el enlace por si queréis verlo. Y, por ejemplo, los baños, esos detalles que siempre cuida mucho nuestro querido Alberto, por ejemplo, estos baños, fijaros, el tema de las manetas de las puertas, que siempre es una característica, una marca de la casa, y el tema de la iluminación. Sí, la iluminación juega un papel importantísimo en las reformas, o sea, le da el toque final y se luce. Y luego, por supuesto, también en las reformas que hacemos con Alberto, siempre veo que hay un tema muy importante, que es el tema de la eficiencia energética. Entonces, en este piso tenemos ventilación mecánica y unos radiadores muy especiales. Sí, hemos colocado, yo estoy muy por la eficiencia energética, entonces hemos colocado una máquina que es una ventilación mecánica controlada, pero lleva recuperado de calor. Esto quiere decir que recuperamos el 90% de la temperatura interior al hacer la renovación de aire. Eso supone un ahorro energético importante, además de filtrar todo el aire nuevo que metemos en la vivienda. Si a eso le sumamos unos radiadores que hemos puesto, que son un modelo Yaga Low H2O, con mucha eficiencia, llevan muy poca cantidad de agua, entonces calientan enseguida y son estupendos. Correcto. Si al final, tu lugar de residencia está en una zona de un clima templado, pues a lo mejor no es tan importante, pero cuando vas a zonas de climas más extremos, como son los que tenemos en nuestra región, que en verano tienes fácilmente los 38 grados y en invierno, en un Yaga, por ejemplo, pues tranquilamente puedes llegar a 3, 4, bajo cero. El tener una campana extractora que, por ejemplo, tirase el aire directamente a la calle, que no ha sido el caso, y te tiras 700, 800 metros cúbicos hora a la calle, pues es un gasto innecesario cuando la casa está bien aislada y está bien preparada. Y esa ventilación mecánica, además, va depurando el aire, con lo cual, a nivel de olores, o sea, siempre tienes la casa como ventilada. Sí, olores, alergias y todo. La máquina está constantemente encendida. Tiene 3 velocidades. Normalmente la tienes en 1, pero si montas, te vienen amigos a comer y a cenar, la pones en modo 3 y entonces te renueva el aire completamente. Y no oyes ruidos ni nada. No, 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 además hemos hecho un trasdosado de todas las paredes por aislamiento y por ruido con vecinos y la verdad es que la casa ha quedado como muy estanca y muy bien solucionada. En la cocina los acabados han sido blanco para las puertas de los muebles y la encimera y lo ha habido un roble, una puerta laminada de imitación madera, imita un roble en un tono medio. Entonces, si veis, ese tono de la madera de las puertas es muy parecido al del suelo de la cocina, que es muy parecido al de la escalera y que es muy parecido al del laminado del salón. Entonces, todo va un poco en la misma línea. Y luego, además, la cocina lleva un office y donde tenemos la mesa, pues bueno, esa mesa se ha hecho con dos patas blancas y una encimera, que es una encimera laminada a juego de la puerta. Entonces, se podía haber puesto una balda, pero la balda te obliga más a poner mantel. Es como si fuera la tapa de una mesa. Pero aquí es encimera, con lo cual puedes comer directamente sin tener que poner un mantel y cuando acabas de cocinar, pues simplemente pasas un estropajo, limpias la mesa y lo tienes listo. A nivel de electro, sí que tenemos un horno con 25 metros de vapor, un micro con plato grande y tenemos un fregadero muy especial, porque es un fregadero sintético de color blanco. Y luego lleva esos dos elevadores que tienes ahí, que lo que hace es sacar una segunda altura para que, bueno, si tienes cosas en el fregadero, una taza de café con leche o algún otro vaso o ajilla sucia, pues bueno, tienes que escurrir algo o quieres apoyar algo y no tienes que limpiar el fregadero y vaciarlo, sino que directamente puedes utilizar esa segunda altura. Y el grifo, también es un grifo para gambas, ¿no? Sí, sí, es un grifo muy especial de Hans Grohe, con una especie de riego para verduras, frutas, que es una maravilla. Viene con su propio cubilete para poder dejar las cositas y las limpias allí directamente. Y sí que en esta cocina, tanto a nivel de diseño como a nivel de funcionalidad, hay que hablar de la placa extractora, que es una placa extractora de extracción en superficie, es decir, extrae hacia abajo. Entonces, eso tiene ventajas. En este caso, como habíamos comentado ya, la casa tiene ventilación mecánica y entonces poner una extracción de aire al exterior tenía poco sentido, con lo cual va con filtro de carbono activo, extrae hacia abajo y a nivel de diseño, como extrae hacia abajo, te permite poner una luminaria, una lámpara encima de la propia placa. Sí, la verdad es que es una solución estética muy, muy, muy limpia y el funcionamiento de esta placa de bora la hemos probado en unas cuantas ocasiones y funciona muy, muy bien. Sí, porque esta cocina se montó, ya lleva nueve meses montada, pero por este año 2020 tan especial, pues bueno, no se ha podido sacar hasta ahora. Entonces, pues bueno, funciona fenomenal lo que es la lámpara, no se mancha en absoluto y poner la lámpara tan baja, si veis, te deja una iluminación en la isla mucho más abundante, mucho más intensa que si la tuviéramos puesta directamente en el techo. Aparte de que decorativamente, pues de nuevo al mismo color que lo que es la cerrajería de la lámpara de separación con el salón. Sí, y la chica de la escalera. Muy bien, vamos a tomar un aperitivo. Sí, vamos a tomar. Vamos a hacer el aperitivo porque esto de grabar vídeos cuesta mucho esfuerzo, ya que hay que recuperarse, encendemos la placa, le metemos caña al máximo. Sí, algo que genere humo para que veamos el funcionamiento de las gamas. Es precisamente uno de los de los productos cuando cocinas suele generar más vapor. Entonces, lo ponemos a tope a la sartén, le ponemos en automático. Si te ha gustado el vídeo, acuérdate de darle al like y para que mi sacrificio no haya sido en mano, suscríbete al canal. Vamos a hacer unas gambitas. Dale caña. Pues aquí lo tienes. Tenemos la ventilación de la campana puesta en automático. La podemos bajar, vamos a bajarla un poco porque está a tope. Entonces, pero fíjate. Entonces, ¿veis cómo se chupa todo el humo? Entonces funciona estupendamente. Vamos a comer, ¿no? Sí, hombre. Ahora echaremos el limón. Echaremos el limón solo para el vídeo, ¿eh? Yo no me echaría tanto. Perfectamente. Como se va. Funciona súper bien. Al ser una encimera de porcelánico, ya veis que hemos dejado la sartén directamente del fuego encima, sin ningún problema. Y como somos unos tíos así guayses, vamos a almorzar y os vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Chao.